Sí, bueno, la verdad que estamos transitando ya el último mes del año con expectativas realmente, bueno, no sólo en las fiestas sino en lo que va a ser la temporada así que ya con todo, poniéndole las pilas para ofrecerle a la gente lo mejor posible para sus hogares y para los turistas que nos vienen a visitar. Bueno, hay novedades porque me imagino los papás, los abuelos, los tíos están preparando el asado. ¿Qué pasa con la carne este año? Bien, bueno, nosotros ya estamos estoqueándonos de todo lo que es el rubro carnicería ya están llegando los corderos que vamos a tener, así que, bueno, nada, ese ofrecimiento va a estar y como todos los años vamos a tener, bueno, no solamente corderos sino también pavitas todo lo que es pollo y todos los cortes de carne, así que, bueno, a venir que para la parrilla va a haber y esperemos que la gente lo pueda comprar. Bueno, el precio del cordero este año, ¿a cuánto llegó? Bien, en este momento ya está a 3.99, estamos esperando, bueno, el abastecimiento que esperemos que sea normal para poder lograr a un precio un poquito mejor pero, bueno, ya estamos con corderos en la góndola. Cordero fresco, además. Sí, hay cordero fresco y también viene la modalidad del cordero congelado que vienen de gallegos, así que está garantizado además la seguridad alimentaria del producto. Bueno, ¿qué pasa con la mesa de la noche de Navidad, la noche de Año Nuevo? Que sabemos que uno suele tener algunas confituras. Bien, bueno, nosotros ya la gente cuando viene al local al ingreso se va a encontrar con todo el surtido de lo que son las confituras navideñas, los budines, los pandulces, las sidras, para que pueda comprar y elegir ya directamente en el ingreso todo el surtido. Tenemos una gama importantísima de productos, no solamente en lo que es la calidad, sino en precio, y se puede lograr una muy buena canasta navideña a bajo costo. Importante también empezar a venir, porque desde ya que los productos que más rotan son los más baratos. Ahora, ¿hay una canasta navideña ya armada? ¿Con qué precio? Sí, estamos con lo que es la canasta navideña, que está rondando los 199 pesos, así que esos productos también los tenemos y están a disposición en las góndolas. Y bueno, como decía antes, es importante que la gente venga porque es hasta botar stock. Bien, ¿y qué incluye esta canasta? La canasta incluye todo lo que son productos de lo que es fiesta, confite, pan dulce, budín, sidra, turrón. Así que bueno, acá está lo que es la canasta 199 y está, bueno, demarcada con una oblea especial. Entonces, a recorrer y buscar, obviamente, las ofertas. Con Papá Noel, ¿sabemos que anda buscando precios, que quiere llevarle regalo a todos los chicos, en todos los barrios? ¿Hay algún arreglo con Papá Noel? ¿Puede pagar con tarjeta? Sí, bueno, hoy en día el consumo fue cambiando y es muy amplio, no solamente en lo que es el rubro juguetería, sino que también en lo que es textil, indumentaria y en lo que es tecnología, que es lo que también mucho más se está buscando. En el rubro juguetería, ya a partir de mañana estaremos con un 3x2 en todos los productos combinables, o sea que se pueden combinar, y en tarjeta exclusiva Visa estamos en 3 y 6 cuotas sin interés. Lo mismo que en lo que es tiempo libre, y hay en productos seleccionados de tecnología, hasta 12 cuotas sin interés, así que realmente no solamente es atractivo el precio, sino que por suerte ya empieza a haber para este tipo de productos una modalidad de financiación con tarjeta, que bienvenido sea. Bien, entonces recordemos, horarios de atención que van a tener el 24, el 25, sabemos que no atienden, pero bueno, el 31 y el primero que va a estar cerrado, ¿qué horarios puede la gente...? Sabemos que los chicos también tienen que llegar a casa a brindar. Sí, sí, bueno, en principio nosotros ya empezamos con nuestro horario de verano, ya a partir del 16 abrimos todos los días corrido de 9 a 22, para el caso del 24 y el 31, vamos a abrir de 9 a 16, así que bueno, a las 16 ya cerramos las puertas para que todos podamos prepararnos para lo que es la fiesta, 25 y primero cerrado, y a partir del día 2 esperamos una de las mejores temporadas para nuestra localidad, ojalá.